Música Es tuyo ¡Guau! ¡Un carro, Junior! ¡Sí! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¿Con cuidado o no vas a tocar? A ver, que le ayude el papá Ya lo vio, mira ¡Guau! Pero viene amarrado el carro ¿No sale? A ver ¡No! ¡Es de Junior! ¡Es de Junior este carro! A ver, vamos a ver Rópele, rópele todo Rópele todo ¡Guau! ¡Ya salió! ¡Guau, Junior! ¿Aquí? Deja otra tijera Espérame, otra tijera Para poder cortarle ahí ¡Sí! ¡Sabe de carro! ¿De quién es, papi? ¡Es mía! ¡Venga, tijera! ¡Váse por ahí! ¡Guau! ¡Ve a ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡Guau! ¡Es de control! ¡Sí! ¡Es de control! ¡Mira el carro, Junior! ¡Mira el carro, Junior! ¡Mira, papi! ¡No vamos a encontrar este! A ver, vamos a fumar la batería ¡Mira el carro, Junior! ¡Cuidado! 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 ¡Ay, no puedo! ¡Cuidado! 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 ¿Dale más?